Y hoy lo tenemos como siempre, como es habitual, en F5 al mediodía, a Pablo Trobato, arquitecto, docente. ¿Cómo te va, Pablo? Bienvenido. Hola, buen día. ¿Cómo están? Bien, bien. Nosotros queriendo, bueno, adentrarnos en esta historia que ibas a empezar a abordar a partir de hoy con un título que me encantó y que le pusiste Cuadrículas Bonaerenses. Así es, ¿no? Cuadrículas Bonaerenses. ¿Lo dije bien? Cuadrículas Bonaerenses. Exactamente. Bueno. De alguna forma para enmarcar el título de la estrategia de la población territorial del metro de esa provincia. Perfecto, perfecto. Entonces, con ese título, ¿con qué cuadrícula bonaerense comenzamos hoy? Hoy vamos a arrancar con una cuadrícula que yo te había comentado, que va a tener una metamorfosis, porque van a ser dentro de la influencia, habíamos hablado, de las ciudades indianas, o sea, a imagen que se descansa de Buenos Aires, y va a tomar después la influencia de la planificación incluida de los Estados Unidos, y del higienismo o proyecto de la planificación. Bien. Por eso me pareció muy interesante hablar hoy sobre Bahía Blanca. Bahía Blanca, perfecto. Bueno. Inicialmente se funda, como todas las cadenas de las ciudades bonaerenses, en el momento de expansión territorial, allá en la dicta de 1820, al mando de Juan Manuel de Rosas, que hacia 1828, enviado por el mismo, el coronel Ramón de Tomba, funda lo que se llama Nueva Buenos Aires. Y tal cual, es el primer poblado, en una ciudad fortín, con un fuerte y de granaja. Y una retícula muy pequeña, pero densa, muy similar a los orígenes condicionales de Buenos Aires. La verdad que en los primeros 50 años, esta ciudad va a estar asolada por el ataque de los malones, los aborígenes, en particular Pampas, Ranqueles, Huelche, y en particular va a estar asediado por un tipo de, digamos, una corriente interna de orígenes, que son los Orojas, que eran caraucarios, bajo los hermanos Pincheiro, muy conocidos, han asolado muchos años ese incipiente poblado, hasta que, en el año 1876, en los árboles de esta conformación del Estado Nacional, de la Federación de la Ciudad de los Aires, de la capitalización de la Ciudad de la Plata, y bajo la gobernación de Alcina, se incorpora a una red de caminos y telégrafos de cuatro o cinco ciudades cabeceras, donde empieza a interconectarse. Y acá empieza, se le dice que tuvo la segunda fundación, en particular cuando en el año 1885 llega el ferrocarril. Y en 1885, ese ferrocarril, llegaste al muelle y se convierte en, podríamos decir, uno de los cuartos más peligrosos de ese momento. En este momento estamos en el auge del modelo de los costadores, es una etapa de gran crecimiento, y a tal punto que en el año 1814, ya tenía 60.000 habitantes, en la ciudad de la Vía Blanca, y con una creciente demográfica muy consolidada, y bueno, y en ver a estos años, es donde empieza a influenciarse luego en el 1880, que sería el sello de la plata. Si bien nacen con un casco histórico, donde lo que era el fuerte se convirtió en una manzana fundacional, donde de alguna forma, durante todos estos años, el Estado Nacional funda edificios como el Banco de la Nación, la aduana, todo con respecto al puerto y a la exportación, va a ser el casco que se mantendrá hasta hoy, a partir del cual se desarrollará. Y se desarrollará con la influencia del higienismo, y el proyecto de la plata, en particular con dos ejes, dos bulevares, que van a ser las dos vías más importantes, incardinados en la plaza principal, inicialmente había sido la plaza mayor, la plaza de la fuerte, y a partir de ahí se va a desarrollar esta bella ciudad, que va a ser muy, muy importante, por supuesto. Hasta el punto que ya en 1947, podemos hablar de casi 120.000 habitantes, y con un desarrollo exponencial, ¿no? Claro, claro, además con un puerto, ¿no? Bueno, de eso vamos a hablar en otro momento, si amerita... Incluso el puerto, mirá cuál era el vínculo con la plata, el puerto, el diseño del puerto, luego de esta incipiente apertura, a través del carro carlin, lo va a diseñar el mismo diseñero que hace el puerto de la plata. Mirá, mirá, bueno, más coincidencias. Bueno, que no son coincidencias, en realidad yo creo que por algo no se dieron, se fueron dando las cosas así. No, claro, por eso lo nombro, y lo dijimos varias veces, de alguna forma entre nosotros, Hijas de la Plata, porque sí, obviamente, todo lo que estaba pensado, básicamente, en la plaza, y a nivel, la dirección de obras, en particular, en el departamento de Ingeniería, en el cual el estado de un rumbo importante, todos lo diseñaban ellos, todo esto estaba en cargo del diseño, pero bueno, y en realidad, fueron ellos los que trabajaban, en otras ciudades, y en particular esta, que se nombra, porque nace, como Buenos Aires, y de alguna forma, se nombra como la Plata. Mirá vos, bueno, bueno, un dato más, sobre una de las cuadrículas bonaerenses, hoy Bahía Blanca, así que bueno, la próxima, ya sabés, ¿cuál va a ser? Sí, la próxima vamos a nombrar, una similar, que es Tandil. Ah, buenísimo, la próxima será Tandil. invitamos a todos, a la recorra, porque es muy, hermoso, hermosa ciudad. Bueno, de eso vamos a hablar entonces, en el próximo encuentro, y nos podés adelantar algo, del programa Voces del Río de la Plata, en el que participás, hoy a la tarde. Hoy, en Voces del Río de la Plata, vamos a hablar, este, un poquito de eso también, ¿no? Cuadrículas bonaerenses. Bien. Vamos a hablar un poquito, también de esta bella ciudad, vamos a hacer un poquito, este encivo, la columna que tenemos acá, y vamos a tener algunas novedades, sobre las redes, sobre algunas aplicaciones, que nos trae, que se lupa, y vamos a hablar de unas cuestiones filosóficas, que nos parece interesante, traerlos en este momento, tan particular, de la historia, y retrotraer, algunos nos gustan siempre retrotraer, algunos hechos similares, de la historia. claro. Pero el tema lo dejo picando. Muy bien, lo dejas ahí, lo dejas ahí, para que nos enganchemos todos, a partir de las 5, con Voces del Río de la Plata, por la radio. Que tengas un buen fin de semana, que la pases bien, cuídate, y nos reencontramos la próxima. Exactamente, muchas gracias, saludos, saludos a todos. Gracias, Pablo. Bueno, ahí estamos en contacto, estuvimos en contacto, con Pablo Trobato, arquitecto, docente. F5 al mediodía. F5 al mediodía. F5 al mediodía.